Bueno, Adrián, pues precisamente el oleaje puede ser, bueno, pues incrementar el riesgo en las playas y una alternativa puede ser las piscinas, pero también hay que tener mucha precaución y hay que saber a dónde vamos y que esas piscinas sean seguras. Exactamente, y para hablar de esto, como siempre que hacemos en este programa, cuando hablamos de ahogamientos, consultamos, como siempre, con Chano Quintana de la Plataforma, Canarias, 1500 kilómetros de costa. ¿Cómo son las piscinas seguras y van a ir estos próximos días a disfrutar de ellas? Pues de la siguiente manera. En la gestión de riesgos, la prevención es esencial y eso lo sabe muy bien Chano Quintana, presidente de Canarias, 1500 kilómetros de costa. Hoy analizamos con él los elementos de seguridad que debe tener una piscina. Absolutamente vallada, el tipo de muro de vallado en este caso es de cristal y es fundamental que mide más de un metro veinte. El suelo es otro factor fundamental para evitar riesgos. Que sea rugoso para que cuando caminemos por él, pues no resbalemos y podamos sufrir algún tipo de traumatismo. Y por supuesto, una correcta señalización del recinto. Por ejemplo, indicaciones sobre qué se puede y qué no se puede hacer en una piscina. El aforo total de la piscina que es importantísimo, la higiene y la limpieza, no lanzarte de cabeza. Esta piscina tiene muy poca profundidad, el número de lesionados medulares. La segunda causa se produce por choques del bañista en el fondo, de acuerdo, no solamente de piscina, también en costa. Y si finalmente el accidente se produce, tenemos que estar preparados para afrontarlo. Las piscinas deben de tener salvavidas, elementos de flotación, reglados y autorizados para que en caso de que haya cualquier incidencia, poder intervenir de forma rápida. Y es que el riesgo cero no existe, aunque en la mano de todos está reducirlo al máximo. El aforo total de la piscina.